Hola, nuevamente estamos acompañándonos en su programa Nada es imposible para Dios Por la 107.1 Parucía FM y por todas nuestras plataformas digitales Exactamente, así que estamos bastante contentos Porque Dios Todopoderoso también nos ha ido ayudando con nuevos temas Y vamos a tratar de ir poniendo temas que sean a la palestra También en torno a lo que vamos a ir viviendo Y son muy interesantes además porque yo sé que mucha gente Tiene estas mismas preguntas que tú nos vas a resolver Y nos vas a responder, entonces estén bien atentos No se pierdan porque de verdad está muy interesante lo que vamos a hablar hoy día Sí, hoy día vamos a hablar sobre el aviso Y explícitamente vamos a dar ciertas cosas que van a pasar en el aviso Que nos han dicho a lo mejor en algunos lugares Esto es una recopilación de algunas personas que han tenido estas iluminaciones De conciencia en el tiempo Y les has dado por medio también qué es lo que va a ir sucediendo Pero primero vamos a entregarnos al Señor por todo lo que hacemos Por todo lo que también funcionamos Y vamos hoy día también pedirle a Dios que nos cubra con su manto Y también que nos ayude también a hacer la voluntad del cielo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Le pedimos a Dios Todopoderoso que el día de hoy también nos acompañe Con la sangre preciosa del Señor Jesús Sellamos los corazones también de todos los que nos están escuchando También de las personas que hoy día están funcionando en la fundación A través también de todos los programas De todos los lugares también que estamos a lo largo del país Pedimosle a Dios también que infunda también su gracia en nuestros corazones Para que nos acerquemos siempre a Jesucristo Para que María Santísima nos tome de la mano también Y nos conduzca a su inmaculado corazón Pedimos el día de hoy también por tanta gente que está sufriendo En tantos lugares donde hay guerra, hay persecución Pongámoslo en las manos de María, nuestra Madre A través de la oración de Fátima Santísima Trinidad Padre, Hijo y Espíritu Santo Yo te adoro profundamente Y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad De nuestro Señor Jesucristo Presente en todos los sagrarios del mundo En reparación de los ultrajes con los que Él es ofendido Por los méritos infinitos del Sagrado Corazón de Jesús Y del Inmaculado Corazón de María Te pido la conversión de los pecadores Amén Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Muy bien Hoy día, Francisca, tenemos un tema Que para nosotros es bastante importante Porque hay que también empezar a anunciarlo, ¿cierto? Claro Estamos con un tema que está asociado con lo que viene, ¿cierto? Con lo que va a ir pasando a medida también del tiempo De lo que estamos también viviendo nosotros los católicos Que se llama el aviso, el milagro y el castigo, ¿cierto? Y que viene a completar también algunas ya situaciones Y la palabra que está en la Biblia, en el Apocalipsis además Entonces viene como a adelantar un poquito a través de lo que tú mostrabas Y nos indicabas que a través de visiones de muchos santos Que se ha ido entregando esta información Para que nosotros estemos preparados tanto espiritualmente como físicamente Exactamente Y por lo mismo la gente, bueno la gente que no lo sepa Hay procesos que tenemos que ir viviendo Una cosa que se llama el aviso Otra cosa que se llama el milagro Y otra cosa que se llama el castigo Esas tres partes vamos a tratar de ir avisando O dando asunto en torno a cada momento Porque obviamente entendemos que las personas como no conocen Que toma cada una de estas partes Hay que explicarles muy abiertamente qué va a pasar Y hoy día vamos a hablar explícitamente del aviso Claro, ¿cuándo vamos a saber en que ya estamos llegando al aviso, verdad? Claro, lo primero que decirles es que esto se ha anunciado Por diferentes santos y también por videntes Pero explícitamente hay unas niñas que son las niñas de Garabandal Ya que se les muestra el aviso Y cuando se les muestra el aviso Dice que es una iluminación de las conciencias Y que es la iluminación de las conciencias Las personas entenderán De que ahí vamos a ver cuáles son nuestros pecados Y ojo, y en ese momento que veamos nuestros pecados Nos van a doler ¿Por qué? Porque tal como le duelen a Jesús cada vez que pecamos También nos van a doler a nosotros Y en ese momento de la iluminación de la conciencia Vamos a tener la chance también de que vamos a sentir ese dolor Y va a ser grande ¿También de nuestros pecados que ya están confesados? A ver, va a ser algo diferente Nosotros tenemos un reato que queda de los pecados que ya están confesados El reato que queda es cuando tenemos que expiarlo, ¿cierto? Cuando tenemos que sacar todo esto de lo que quedó del pecado Esto es como cuando tú vienes y lavas una prenda de ropa Y está muy manchada La lavas, ciertamente, queda más limpia Pero queda de repente algunas cosas que se mantienen en el lugar Algunas susidades que se mantienen en el lugar Es lo mismo pasa con los pecados confesados Algunos reatos que quedan Esos son los dolores que sentiríamos Pero los mayores dolores que vamos a sentir son los pecados que no hemos confesado Hay gente que dice, yo no confieso este pecado porque este pecado me molesta mucho Me da como temor decirlo porque el Padre me va a decir algo Esos pecados son los que van a doler más Los que uno se pone un poquito rojo cuando los dice Esos pecados van a doler más Y dice la vidente Garabandal que va a ser mil veces más fuerte que un terremoto Imagínate lo grande que va a ser Y aparte de eso, dice que no va a quemar nuestra carne Pero sentiremos corporalmente e interiormente Y hay algo particular Habrá en un momento mucho ruido y mucha luz Lo dice así como explícitamente Va a pasar que va a haber mucho ruido y mucha luz Y va a ser que en ese momento la gravedad en general se va a suspender Porque en un pequeño momento lo que va a suceder es que se va a detener todo El momento del aviso va a ser algo que literalmente va a frenar a todo el mundo Y es necesario también que sepamos un poquito Cómo va a ser la iluminación de las conciencias en lo práctico Ese concepto igual yo lo he escuchado últimamente Gracias a ti, pero nunca antes lo había escuchado Entonces, ¿cómo y a qué se refiere la iluminación de conciencia? ¿Cómo es lo que nosotros vamos a vivir? A ver, lo primero que va a ir sucediendo Es que vamos a tener anuncios anteriores a la iluminación de conciencia De los anuncios anteriores hay que estar muy atentos ¿Cuál es uno de los anuncios? Es que primero viene algún astro Eso es la primera cosa que va a pasar No sé si la gente a lo mejor lo lee Yo me gusta leer bastante Y viene hoy, no sé, en el 8 de abril va a pasar un cometa Que es el cometa del diablo, ¿cierto? Y muchos hablan que ese es el momento de la iluminación de conciencia Yo les digo, por lo menos lo que yo creo Esto a título personal, creo que no es así Porque tienen que haber procesos anteriores para que pase esto ¿Ya? No creo que sea la del 8 de abril Pero sí va a haber un cometa que va a venir a la Tierra ¿Ya? Eso es seguro Cometa o astro de por medio ¿Qué va a suceder? En el momento de que vaya a llegar explícitamente el cometa Va a ponerse un manto blanco en el lugar Y adivina por qué se va a poner un manto blanco en el planeta Por algo muy simple Porque el cometa con su cola va a pasar muy cerca Y eso va a generar un halo muy blanco No sé si alguna de las personas ha estado En lugares donde hay, por ejemplo, mucha bruma Acá en Chile tenemos un lugar donde tienen la Camanchaca ¿Cierto? Que es muy brumoso Es algo similar ¿Ya? Similar que va a estar en todo el mundo ¿Qué es lo que va a suceder? Primero, va a detenerse en ese momento todo Se va a detener todo Explícitamente todo No estoy hablando de un femenino Estoy diciendo se va a detener todo Porque en el momento de que venga el instante de esto Lo que va a suceder es que la gente En general van a dejar de funcionar los equipos electrónicos Van a dejar de funcionar los aviones, los trenes En un momento Todo En ese momento, como se tengan todas las máquinas Se tengan todas las cosas Va a durar un tiempo Algunas personas hablan de 15 minutos Otros hablan de semanas ¿Ya? Yo eso no lo tengo en la claridad Yo creo que va a ser más de 15 minutos Y menos de semanas ¿Ya? Y tengo claridad de que el aviso Este momento que va a llegar Que donde se va a detener Donde va a ser la iluminación de las conciencias Donde van a mover los pecados Y la gente va a tener ese momento de estar con Dios Y va a ver a Dios Lo que va a pasar Es que luego de esto El anticristo va a decir que lo hizo él ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente va a decir Mira, yo hice todo esto Así que no se preocupen Fui yo el que hizo Obviamente el anticristo no se llama anticristo Porque la gente Nadie lo seguiría Sería ridículo Claro Entonces, para que entender esa fórmula Es que tiene que venir un momento muy álgido Donde se detiene todo Y ahí vemos nuestros pecados En el momento de ver nuestros pecados Yo ya lo había contado esto Uno sabe dónde se va Si se va al cielo Si se va al purgatorio O si va al infierno Pero si se va al cielo O se va al purgatorio O se va al infierno Va a sentir lo que pasa en ese momento Ejemplo Si me voy al infierno Sentiría lo que pasa en el infierno Por eso que cuando la gente Nuevamente despierte Y vea lo que está Va a tener una sensación De congoja absoluta Eso te iba a preguntar Cuando las personas despierten ¿Van a recordar ese proceso? Van a recordar todo Y te digo Lo que va a suceder en ese momento Es que las personas Muchas se van a convertir Y van a llenarse Los confesionarios Yo hablaba con un sacerdote Hace muy poquito Que venía y le decía Que lo felicitaba Porque había construido Una cantidad de salas Que se yo Hoy día en un lugar Y me decía Sí, qué bueno Estoy contento Por las salas que construí Sí, yo le decía Porque se van a llenar todas Se van a llenar todas En algún momento Se van a llenar todas Cuando vengan a confesarse Entonces él no entendía Ya, no sabe de esto Pero él no entiende Que esto explícitamente Está asociado Porque se van a llenar Y claro ¿Y qué va a suceder? Mucha gente cuando despierte Va a morir del impacto Y van a ver cadáveres En las calles Porque va a tener tanto miedo De lo que sucedió Que le dan infartos Que se yo Y se van a morir ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede Después de eso? Obviamente Uno va a tener Un sufrimiento Que es proporcional ¿Por qué? Porque va a estar asociado Con los pecados Si tú pecaste más Vas a tener más sufrimiento Si pecaste menos Vas a tener menos sufrimiento Y si Dios te muestra Explícitamente Que te vas para el cielo Vas a sentir También la dicha Pero cómo Debes seguir ganándote el cielo Pues ya lo puedes perder Y también Si te muestra El infierno O te muestra el purgatorio ¿Qué deberías hacer Como para cambiar Esa vida Para llegar al cielo? ¿Ya? Eso debería llegar a pasar ¿Te parece que vamos A una pausa? Sí Y vamos a seguir después Con muchas otras preguntas Sobre el tema Así que Espérenos Súper Listo Estamos entonces nuevamente ¿Cierto? En su programa Nada es imposible Para Dios Por la 107.1 Para UCI AFM Y también por todas Nuestras plataformas digitales De Paternosum ¿Cierto? De la fundación Y estábamos con el tema Del aviso Y teníamos varias preguntas Y hay una pregunta Que varias personas Me la han hecho En su momento Y yo me gustaría Igual contestarla Que yo creo Que tú también la tienes Sí, o sea Se había anunciado ya Que va a pasar Un meteoro Muy cerca De la Tierra ¿Verdad? Y ya se había anunciado Por la NASA Y por científicos ¿Este meteoro Chocará? ¿Es parte del aviso? ¿Es parte de lo que tú No estabas comentando? ¿O es algo Que no tiene No tiene como Relación? No, tiene relación A ver Dice que Bueno Las chicas en Garabandal Dice que Cuando sea el momento Del aviso Explícitamente Va a ser como Dos astros Chocando en el cielo ¿Ya? Así va a haber De iluminación Es decir De luz Que va a haber Porque va a haber Un choque Y va a ser Un ruido Estridente Y hay algo particular ¿El meteoro Va a chocar? Sí, sí va a chocar Pero va a chocar No como el castigo Va a chocar menos Pero va a chocar Con la Tierra Sí Y te digo algo Mucho más grave Que esto Cuando choque el meteoro Obviamente Va a generar un terremoto Y el terremoto Que va a generar Y tsunami Y cosas así ¿O no? Terrible Es decir Va a ser Incluso lo dicen Va a ser De 8.5 A 10 grados Ojo Nosotros El mayor que tenemos Conciencia Estoy hablando Históricamente Es de 9.5 9.5 La Valdivia Yo creo que puede ser Más Incluso de 10 grados Puede ser algo Mucho más grande Que eso Y cuando choque Va a pasar algo puntual Porque el polvo Que va a quedar Va a quemar La vegetación Va a quemar La vegetación Y la piel De las personas Por eso que la gente No puede estar afuera Por eso que aquí Hay algo muy puntual Las personas hablan Normalmente siempre De los 3 días de oscuridad Que alguna vez Los conversamos ¿Cierto? Sí Los 3 días de oscuridad Yo estoy seguro Como me llamo Cristian Espinosa Caus Que van a ver Dos veces Que va a ser 3 días de oscuridad No va a ser Solo una No es solamente una ¿Y esa es previo Antes del aviso? Por eso La primera Va a ser esta Ah Perfecto Estos momentos de oscuridad Va a ser esta Y la segunda Va a ser El castigo Y estoy seguro De eso Por algo práctico Porque en este momento La gente no va a poder Salir de sus casas Ojo No puede Porque si sale El polvo cósmico Que va a haber Más la radiación Que va a haber Va a quemar la piel Y los demonios Que también van a estar Afuera Entonces En ese escenario Las personas No pueden salir Y que lo que tienen que hacer Mantenerse en sus casas Y tienen que tapear Las puertas Y las ventanas Y va a pasar esto ¿Y cómo tapearlas? Tapearlas Cerrarlas Cerrarlas Bloquearlas Bloquearlas De ninguna luz Y hay que mantenerse En oración Esos tres días ¿Qué pasa? Algo puntual Obviamente También entendemos Que el meteoro Particularmente Va a ser Extremadamente Inflamable Como se llama La sustancia Y va a ser Muy tóxica Por lo mismo Toda persona Que esté afuera Va a morir ¿Ya? Y hay algo También particular Nosotros también entendemos Y hablaba un poco Sobre el tema Del terremoto El terremoto No va a durar 30 segundos Como no se Duró el terremoto Que tuvimos nosotros Hace muy poquito ¿Ya? Va a durar mucho más Es decir Va a durar minutos Y estoy hablando De 20, 30, una hora Imagínate Moviéndose Una hora O 30 minutos O 20 minutos ¿Ya? Estamos hablando de algo Mucho más grande De lo que nosotros pensamos ¿Ya? Y aquí hay otra pregunta Que siempre sale ¿Cierto? Sí ¿Qué va a ocasionar Cuando el El meteoro Impacte con la Tierra? Claro Hay algo particular Primero obviamente Va a haber un derrumbe De edificios Que se yo Y se van a destruir Todas las carreteras Por algo muy lógico Pero Va a generar Hendiduras en la Tierra ¿Y eso va a pasar En todo el mundo O en alguna parte del mundo? Todo el mundo Todo el mundo Porque obviamente El meteoro Va a impactar en una parte Ciertamente Pero va a ser Al costo mundial Y obviamente también Las tuberías Todas las redes generales Van a estallar Y eso va a generar También Que desde la Tierra Salgan plagas Salen plagas Por ejemplo Como mosquitos Piojos Que se yo Hormigas Escarabajos Saltamontes En general Y Las plagas De roedor Y van a infestar Todos los hogares Imagínate lo duro Y aparte de eso Van a haber Algunos proyectiles Que son los proyectiles Nucleares Que van a empezar A explotar En diferentes lugares Empiezan a explotar Y va a generar Ondas sísmicas También en esos lugares Eso va a producir Una lluvia Que es radioactiva Y esa lluvia Radioactiva Va a generar Quemaduras nucleares Donde obviamente Hayan las plantas nucleares ¿Ya? Y hay algo particular También Luego de esto Viene un tiempo De gran frío Y dice que son De entre 7 a 15 semanas Que va a haber Mucho frío Tanto frío Que van a ser En promedio 30 grados bajo cero Por eso que a la gente Se le dice Que uno debería tener Las casas Aparte del abrigo normal Uno debería tener Algunos tipos Métodos Para aplicar las casas Por ejemplo Como estufas a leña O ese tipo Calefacción Exactamente Entonces Lo que va a ocasionar El método Es impactante Si es harto Yo te digo Yo me vengo preparando Desde el año 2007 Así que tengo súper claro Que ya tengo Hartas cosas Que ya fue Es decir Cuando alguien venía Y me pasaba Que me decían No es que el año Por ejemplo 2000 Me decían No es que habrá Se acabado la tierra Y nosotros sabíamos Que no Las que somos cristianos Los que creemos en Cristo Sabemos que en ese momento No era Ya El 2012 Me acuerdo Tenía yo un familiar Muy cercano Me decía Cristiana Ahora sí Me decían No, no, no Esto no es todavía No es todavía Porque tienen que venir signos Y los signos que estaban previos No habían venido Ahora sí vinieron Ahora vinieron Y ese es el tema En este momento Ya empezó Y por eso que el signo Del 8 de abril Eso te iba a preguntar ¿Con qué signos ya tú El signo del 8 de abril Por ejemplo Que este Esta como se llama Eclipse solar Que se va a ver en el norte Ese eclipse solar Explícitamente Pasa por siete ciudades Siete ciudades Que la primera Parte del nombre de ellos Es Nínive Nínive Para que la gente lo sepa Explícitamente Jonás Les predica a los ninivitas Porque les dice Si ustedes no se convierten Va a venir un castigo Que los va a exterminar a todos Y ellos se convierten ¿Ya? Y ojo Yo te entiendo Que uno puede decir Mira así en realidad Es algo como Que pasó nomás Que pasó por siete ciudades Pero por qué Se llaman todas Nínive Y todas son bíblicamente También escritas Yo les vuelvo a decir Las coincidencias Para mí no existen ¿Ya? ¿Te parece que hago una pausa? Sí Igual Espérenos esperanzados todavía Porque hay muchas otras preguntas Y respuestas que hay que resolver Y yo creo que esto también El Señor No nos llama Como a asustarnos Sino que también A prepararnos Exactamente Súper bien Seguimos entonces Acompañándonos En su programa Nada es imposible Para Dios Exactamente Y estamos con un tema Bien interesante ¿Cierto? Que estamos hablando Del aviso Muy intenso además Con mucha información Bueno la gente También tiene que saber Las personas dicen Pero es que yo tengo miedo ¿Por qué tiene miedo? Cuando uno está con Dios No debería tener miedo ¿Ya? Y el Señor También va a proteger Sobre todo a los que están Disponibles para Él Para poder hacer la voluntad Así que no hay que tener miedo Con esto Yo creo que es el llamado También final Que vamos a tener Acorde a lo que estamos Hablando del gran aviso ¿Verdad? Primero la conversión Luego no tener miedo Porque Jesús está con nosotros El Señor está con nosotros Consagrémonos También al Señor Nuestras familias también Y preparémonos Preparémonos espiritualmente Y mentalmente Físicamente Para todos estos momentos Que tenemos que vivir Para luego tener Un mundo mejor Lógico A ver La gente no entiende Pero hemos llegado A un nivel Tan grande De atrocidades Que estamos peor Que eso Estamos peor Explícitamente Que antes del diluvio Entonces para entender De por medio La única fórmula Real para cambiar esto Es que cambie Radicalmente Y eso se llama purificación Entonces que esté algo puntual Nosotros hay que consagrarse Consagrarse es cierto Al Inmaculado Corazón de María Y al Sagrado Corazón de Jesús Así que nosotros también Promovemos esa consagración Ya hay varios canales Que también han hecho la consagración Y esperamos también grabar Nosotros la consagración acá Sí, que se lea lo ideal Exactamente Para que los acompañemos A consagrarnos Y tenemos una pregunta Que habíamos conversado Un poquito Sí ¿Existen señales explícitas Que nos muestren Que viene ya el aviso? Sí Eso es muy importante ¿Para que estemos atentos? Justamente Porque hay señales puntuales Que tienen que pasar Antes de que suceda Si ustedes ya las ven Ustedes dicen Ya, es el momento La primera de las señales Está asociada directamente Con una cruz Ah, es más de una Sí, sí, sí Perfecto Y si usted me pregunta Mira, ¿cuáles hay unas señales Que se llaman las señales Mediatas e inmediatas? Claro Ya, ahí voy a hablar De las señales mediatas Primero son las que están En tiempo ya Un poquito más a largo plazo Que tienen un poquito más de tiempo Claro Una de las señales mediatas Que es crítica Es que el Papa Tiene que huir de Roma Tiene que salir Arrancando de Roma Y cuando huya El Papa de Roma No se sabe a dónde va, ¿verdad? Ojo Va a tener que huir Para algún lado Que sé yo Porque voy a huir En que sea un secreto Y los obispos Y los cardenales Se van a juntar Y van a elegir A un nuevo Papa Y van a elegir A un nuevo Papa Y ojo Y ese Papa Va a ser un Papa falso La Virgen de Nazaret Dice Que se va a sentar En la silla de Pedro Un Papa falso Lo explica Y este escenario Particular Va a ser así ¿Y por qué? Porque va a ser Un Papa no elegido Canónicamente Y este Papa Literalmente Lo que va a hacer Es tener la opción Puntual De anteceder Al anticristo Es decir El que va a ser Promoción Del anticristo Va a ser una persona Que ustedes van a ver Que es muy buena Debe ser Yo creo que puede ser Muy carismático Que llegue a la gente Va a ser una persona Muy agradable Muy carismático Como dices tú Probablemente Pero va a anteceder Al anticristo Es decir Seguro seguro Cuando ya se siente Esa persona Yo le voy a decir A ustedes Oye ojo Ya pasó Hay personas Que literalmente Que dicen Que el Papa Francisco Esto Yo les digo No Eso no es así Y se lo digo Con certeza ¿Ya? ¿Y por qué? Porque las personas Tienen que entender Que hubieron Tenían que ver Algunos signos previos De por medio Lo cual el Papa Francisco No los tiene ¿Ya? El Papa Francisco Ciertamente No les puedo decir Si es la persona O no Que va a huir de Roma Pero si lo que les puedo decir De por medio Que el Papa Tiene que huir de Roma Para que empiece a pasar Lo otro Cuando pase eso Ustedes digan Ah, comenzó esto ¿Qué otra cosa Va a ser una Una señal mediática O mediata Vamos a decir Perdón Mediata va a ser Que el Vaticano Se va a trasladar A Jerusalén Ya no va a estar en Roma Ya no va a estar en Roma ¿Y eso por qué? Va a ser algo puntual Porque cuando se traslade A Jerusalén Va a poner la sede Explícitamente Del anticristo En Jerusalén Y va a haber una unión Ya de una alianza Judío-cristiana Donde van a juntarse Todas las religiones Este Papa El Papa falso Que estoy hablando Va a hacer que se junten Todas las religiones Todas las religiones De los musulmanes Los que se yo Los judíos Los cristianos Los budistas Todos Y van a ser una sola religión Ah, es que eso te iba a preguntar Porque en nuestra época O sea Más antiguamente El Papa Juan Pablo II Unió también En algunos momentos A otras iglesias A otras creencias ¿Verdad? A ver O sea Los invitó Los invitó Pero no los une No es que une Pero los invitó Como para A participar Exactamente Pero no los une Estoy hablando de que Esto no es una invitación A decir Ya no es como Juntémonos a algo Claro Hagamos el bien entre todos Sino que más bien es otra cosa Es otra cosa Estoy diciendo Ahora La iglesia explícita Va a ser nueva Ya no va a ser La misma iglesia Ya no se va a llamar católica Se va a llamar de otra forma A lo mejor Y probablemente Lo que va a suceder Es que ya va a haber Un nuevo nombre Para todas las demás La budista La musulmana Entonces Todo va a ser una sola iglesia Y este Antipapa Vamos a decir Ya Este Falso profeta Va a venir Y va a promover El anticristo Porque el anticristo Se va a sentar En la sede de Pedro Y lo que va a hacer El anticristo Explícitamente Es saber Una persona muy buena Esta persona O sea El antiprofeta Va a estar en Jerusalén Pero luego Hay otro que se va A estar Va a estar en Roma A ver Lo que va a suceder Por medio de esto Es que Se va a trasladar A la sede de Jerusalén Y cuando se traslade A la sede de Jerusalén Va a ir promoviendo Al anticristo Ah perfecto Va a promover al anticristo Porque los profetas Tienen esa condición Tienen que hablar Antes De lo que ha sucedido Claro Entonces ¿Qué pasa? Preparar el camino Va a preparar el camino Y cuando lo empieza A preparar el camino Va a decir Si esta persona es buena Esta persona es buena Y esta persona Se va a ver Una persona muy buena Ojo Y va a mostrarse Con bondad Porque va a decir Necesitan comida Yo les doy comida Necesitan lluvia Yo les mando lluvia Entonces Va a ver muy bueno Entonces la gente Va a decir Perfecto Está muy bien esto ¿Qué es lo que sucede? Cuando pasan Estas situaciones ¿Cierto? Que llegue este Este falso profeta Vamos a decir Ya entendemos De por medio Que ya viene El aviso Y tiene que pasar algo Que esta es una causa Explícitamente Bien inmediata Va a empezar Una migración De las aves De los animales En general Se van a empezar A ver que Se van a desaparecer De los lugares Se van a ir Hacia los lugares Por ejemplo Hacia los campos A los bosques Y no se van a ver Claro Es decir Las aves del cielo Que se yo Los peces Uno va a empezar A darse cuenta Que no van a estar No están cercanos No están cohabitando Con nosotros Justamente Y eso van a ser Varios meses Que va a estar así Y en este escenario También viene una causa Que es inmediata Que es decir Que va a ser Que se va a ver Va a ser una cruz En el cielo Se va a mostrar Una cruz en el cielo Que va a ser una cruz blanca Eso va a ser como Antes del aviso Va a haber una cruz blanca Que debería estar Algunos hablan De 24 horas Otros hablan De una semana ¿Ya? Yo no les podría decir Explicitamente Si va a estar 24 horas O una semana Pero si lo que tengo claro Es que va a haber Una cruz blanca En el cielo Que todos la pueden ver Que todos la van a ver En todo el mundo Y cuando se ve Esa cruz blanca Yo he visto algunos videos Que algunas personas dicen Mira, si Las nubes formaron Una cruz blanca No, 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 no No es algo que Una cosa se llama paredoria Como subjetivo tampoco La paredoria es como Mira, veo algo Que parece No, no, no No es algo que parece Es Tú lo vas a ver Y decir Es Y todos van a mirarlo Y decir Esto es Sin duda Sin duda ¿Ya? Entonces hay que también Entender eso Y eso nos va a anteceder De que viene el momento Del aviso ¿Qué les decimos a la gente? Cuando venga ese momento Lo que hay que hacer Es irse a sus casas Estar con su familia Encerrarse Tapear puertas, ventanas Y empezar a rezar Pero antes de eso Tú dijiste algo puntual Debemos prepararnos para eso Y para eso está la confesión Para eso está la vida sacramental en general ¿Cierto? La eucaristía Y también están las acciones de bien de caridad Entonces tenemos que prepararnos desde ya para esto Ojo Esto no tiene mucho tiempo No es que venga y vaya a pasar en 200 años No Esto ya se está hablando hace 500 años Y ojo Y los signos que se hablan Explícitamente hace 500 años ¿Qué están pasando? Están pasando hoy día Hoy día Y con las cosas prácticas Yo voy a volver a insistir Yo no quiero causar temor ni nada de eso Si lo que queremos es causar esperanza ¿Y cómo causamos esperanza? Mostrándole a la gente Qué es lo que va a pasar Y avisando Exacto Informando Tenemos súper claro El aviso va a tener momentos ¿Cierto? Van a haber situaciones Causas inmediatas, inmediatas ¿Cierto? Que van a mostrarse Pero es importante que estemos alerta con esos signos Recordar que el aviso explícitamente Viene a parar una gran guerra Y es decir que Y para que ustedes también lo sepan Debería venir a parar la guerra La tercera guerra mundial Porque va a estar en la parte más álgica de la guerra Y la viene a parar Se lo estoy contando también para que lo sepan Estamos a portas del estallido mundial Nosotros cuando conversamos con los chicos acá de comunicaciones Esto lo venimos hablando hace hartos años Y una de las cosas que venía Y hablaba yo con el encargado Que me decía Jamás va a venir la tercera guerra mundial Esa era la frase que me decían Jamás Y claro La dinámica que pasa Es que hoy día parece que ese jamás No se ha vuelto jamás ¿Ya? Es como más cerca ¿Ya? Y se los voy a decir abiertamente Yo entiendo que cuesta creerlo A mí me costó mucho creerlo Pero la diferencia que pasa Es que cuando yo me di cuenta que era Dije ya esto es Y esto es lo que tenemos que hacer Promoverlo Claro Bueno y si tenemos duda Pidámosle al Señor Que es el único que nos puede aclarar también Todas nuestras cosas Nuestra mente Pidámosle al Señor Que nos aclare Que nos haga ver Y nos muestre Lo que es la verdad Nos muestre también Lo que Él quiere Para nosotros Para que también podamos Prepararnos Para estas situaciones Exactamente Y tenemos que cubrirnos Con la sangre preciosa del Señor Jesús También para cuidar También a nuestra familia La gente que también es cercana Y también a mucha gente Que también va a estar Muy 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 Con mucho miedo este tiempo Para que también se vaya acercando Vamos a tener un siguiente programa Sí Que va a ser como Va a continuar Con todo lo que estamos hablando Y vamos a hablar de la cronología De esto Es decir Cuáles son los pasos explícitos Es decir Paso 1 Paso 2 Paso 3 Para llegar Antes del aviso Para que la gente lo sepa Porque ya se nos ha agotado ya el tiempo Sí Pero la idea es que también Vaya sabiendo de este tema Así que ¿Te parece que terminemos con una oración? Sí Por supuesto Podemos decirle también a Dios Todopoderoso Que queremos servir, amar Y sobre todo también Hacer que la voluntad del cielo Se cumpla en cada uno de nosotros Ponemos en tus manos Señor Todos nuestros programas También todas nuestras actividades También a la fundación Para que siga trabajando Y sirviendo también A los que más necesitan Digamos juntos el día de hoy Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Malíbranos del mal Amén María, Madre de la Alianza Ruega por nosotros Y que el Señor Dios Todopoderoso Nos bendiga Nos guarde el que es Padre Hijo y Espíritu Santo Amén 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 Amén